Le, 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 le Levántate tempranito Levántate tempranito Me da como yo te traigo Te llevas buena a un ramito Y la vieja de la peña Que chiquetita La que tiene Romero Y es la que tiene Romero Y en su capillita Que corre, que te pillo Y es que mira que tal canto que me da Que yo te lleno la parda Y en el palacio de raíz Y hay caballito de caña 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 Señores, que se pasa el arroz. Señores, que se pasa el arroz. Y la mierda que reina va a ti, güey. Y la mierda que reina va a ti, güey. De corazón de mi hermano, hay todo un librito yo lo veo. Lo deje de él. Lo van a sembrar de los amores, lo van a sembrar de los flores. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!